En uno de los momentos más dulces de su carrera, y a poco más de un mes para que Javier Barden y ella puedan hacer historia en la 94 edición de los Premios Oscar, Penélope Cruz estrena competencia oficial este viernes, comedia que protagoniza junto a Antonio Banderas. Así la actriz ha demostrado la buena relación que mantienen. Con Antonio yo había trabajado muy poco, había hecho un cameo en una película de Pedro y luego Dolor y Gloria, donde no teníamos ninguna escena juntos tampoco. Entonces a nosotros también nos parece raro que nunca nos juntaran. Penélope además ha confesado estar feliz por compartir nominación con Javier Barden, algo que le parece un sueño. Feliz por estar nominada junto a él, nos parece totalmente surrealista la situación. Antonio Banderas ha asegurado que esta pareja de actores ya ha hecho historia. Lo de Penélope y Javier ha sido muy importante para la historia cinematográfica de este país. Y es que sin duda el 27 de marzo, noche en la que se celebra esta nueva edición de los Oscar, va a ser una gran noche para el cine español.